¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Zoraida y estoy desarrollándome como Internet Marketer. Así que te doy la bienvenida aquí a mi fanpage de Marketing Digital y también estoy desarrollando mi negocio propio. Hoy el video que voy a estar hablando, o el que voy a estar haciendo hoy, es relacionado con cuál es tu definición del éxito. ¿Y por qué voy a hablar acerca de este tema? Bueno, porque cuando tú piensas en el éxito, ¿en qué piensas? ¿Piensas que el éxito se define por la cantidad de dinero que tienes, por las cosas materiales que tienes, porque tienes una casa grande, tienes un buen carro? ¿Qué piensas cuando las personas dicen, fulano es exitoso? Pues de eso es lo que te voy a estar hablando en este video que estoy haciendo hoy para ustedes. Por ejemplo, muchas personas piensan que tener un buen trabajo, como ya te mencioné, una buena casa, un buen carro, eso es tener éxito en la vida. Mientras que por el contrario, hay otras personas que piensan que el tener cosas, ¿verdad? Materiales es ser exitoso. Pero las personas que quizás no pueden tener ese tipo de cosas, significa que no han tenido éxito en su vida, porque no tienen manera quizás de demostrar físicamente si son exitosos o no. Pues déjame decirte que la definición del éxito varía de una persona a otra. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que han pasado muchos años quizás estudiando, ¿verdad? En universidades, en colegios y lamentablemente cuando terminan su carrera, cuando terminan sus estudios, no encuentran trabajo precisamente en esa área que estudiaron por tantos años. ¿Y qué sucede entonces? Que tienen que trabajar en otras cosas que quizás no tienen nada que ver con los estudios, ¿verdad? Que realizaron. ¿Y significa que por esa razón no han tenido éxito? Pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque el éxito para muchas personas se define como tener una buena relación con sus familiares, con sus amistades, o quizás hasta cierto punto estar en paz con ellos mismos. Entonces, la definición del éxito va a ser diferente de una persona a otra, dependiendo de las circunstancias y de las cosas que los rodean. Pero te voy a hablar entonces de qué es el éxito. El éxito número uno es cada paso que tú das para tener un resultado esperado. No importa en qué área de tu vida sea, en lo personal o en lo profesional. Éxito pudiera ser el que hayas podido comprar tu casa, una casa que siempre habías querido, o quizás siempre habías estado viviendo alquilado, y ahora tienes la oportunidad de pagar para ti. Ese es un paso hacia el éxito. Y quizás pudiera ser éxito también el graduarte, ¿verdad? De la universidad. El haber cumplido quizás un curso que estabas tomando y era importante para ti y lo terminaste. Eso es éxito. Claro que sí, ¿por qué no? Y hay muchísimas otras maneras de que nosotros podemos medir el éxito de cada persona. Número dos, el éxito pudiera ser cuando tú haces algo que inspira a otra persona a ser mejor persona y a trabajar o proponerse a trabajar por lo que ellos quieren lograr. Número tres, el éxito se logra con perseverancia, con disciplina, no perdiendo el enfoque de lo que tú quieres lograr, a pesar de los obstáculos que se te presentan, a pesar de los sacrificios que eso conlleva. Y que aunque al principio los resultados quizás no son los que tú esperabas, pero tú sigues trabajando para eso. Eso es ser exitoso, el seguir con esa disciplina, trabajando día a día por ser mejor persona. Número cuatro, la definición del éxito, como mencioné al principio, va a ser diferente de una persona a otra. Todo va a depender de qué es importante para esa persona. Número cinco, éxito puede ser cuando vemos sueños realizados que hemos tenido en la vida y por fin se nos dio eso que queríamos. Pues mira, eso es ser éxito cuando te da, ser exitoso cuando te das cuenta de que puedes lograr algo que quizás en un momento dado en tu vida dijiste, es que yo no nací para eso, eso no es lo mío. Pero simplemente era porque no habías tenido la determinación de poder lograrlo y de ponerte esa meta y tener ese propósito diferente. Así es que tu definición del éxito va a depender de qué es importante para ti individualmente. Estás trabajando por cumplir esas metas que son importantes para ti. Es lo que tienes que estar pensando ahora mismo. Sal de tu zona de comodidad y trabaja por lo que tú quieres. Eso es una manera de poder ser exitoso. Así que espero que te haya gustado esta información acerca de cuál es tu definición del éxito. Y recuerda que si crees que alguna persona se puede beneficiar de ella, puedes entonces compartirla con esa persona. Así es que nos vemos en el próximo video y como siempre, déjame tus comentarios a ver qué te pareció esta información. Nos vemos luego en el próximo video. Bye, bye.